Lo mejor que ha hecho Chemo desde que llegó universitario, sólido en la marca, inteligente al momento de la entrega, peleando cada pelota y llegando con este golazo, porque fue golazo el de El Solar, prácticamente sin ángulo con pierna izquierda, le pegó para el 1 a 0 a favor de los merengues y la celebración con la Tribuna Oriente. Otra vez la forma, cómo pone la pierna izquierda para pegar la pelota, ingresar sobre el primer palo, dejar desarmado al portero del cuadro visitante y abrir la cuenta para la U. Esidio estuvo por momentos ganoso en el fondo, bueno el trabajo de Pajuelo, muy seguro, sobre todo al momento de las coberturas. Fernando del Solar, el otro volante que acompañaba a Chemo, apareció por momentos, su hermano tuvo momentos de buen fútbol, sin duda, pero Chemo se llevó los aplausos generales. El segundo tanto, el servicio que llega al primer palo, intenta peinar la pelota, Eduardo Esidio queda en el medio y para tocarla Piero Alba y establecer diferencias en ese momento. Dos a cero la U, ahí está por ejemplo un momento que se junta a los hermanos, el taco de Fernando para la llegada de José, el cambio de juego y un contragolpe que llevaba peligro permanente a favor del equipo merengue. Pudo ser golazo, no fue, pero la victoria queda para la U como primer triunfo en esta coma merconorte. La U acumula así cuatro unidades, muy lejos del líder América de Cali que tiene diez puntos, pero la U está ahí peleando la posibilidad de lograr, por lo menos, seguir sumando, ya que la clasificación no es un hecho. Fernando de Solar le pegaba así, bien.